Hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal como estas? espero que bien como siempre ayer fue un sábado movidito de agua y de nieve por la parte norte y es decir pues mira lo que tenemos por aquí ahora os voy a enseñar cómo hago la cuarentena de los padres que me entra aunque que sea de tu padre o sea del vecino que está al lado porque allí puede ser que tenga otros microorganismos en el ambiente distinto al tuyo hay que hacerle cuarentena todo primero mirad que tengo que ir los pajarillos unos pajarillos lo veis por aquí un amarillo en la blanca unos miren el tocaete otros los han picado, picoteado, no pasa nada quizás y por aquí y ahora esto ya se vea más como bien se ve que una hembra pues esto son las hembras estos son los machos no sé por qué los amarillos a la blanca salen más hembra que machos pero no lo vamos a hacer yo creo que es porque tengo las pájaras de sobre años que eso ya hablaré en otro o en otra cuestión mi método de cuarentena mirad primero primero aleja aleja los paros los más posibles del aviario sí amor venga vamos a grabar los vídeos como hemos hecho segundo que hemos hecho primero aleja del aviario todo lo posible segundo desinfección de insectos y parásitos tal como llegue su taberní spray o su gotita es un pulmonzar o lo que sea apartar esperamos tres o cuatro días tranquilamente cinco días y le miramos la barriga porque ya lo que nos dice es la barriga vamos con la barriguita de cualquier ejemplo más o menos para ver bueno como muy importante yo lo pongo preguntar qué es lo que tomen los pájaros si estar pienso ahora no voy a poder coger ninguno este vale si vamos con esto esto pero te vamos con el cobro de la cabeza tú vale pero yo le voy a soplar con lo bien de la cabeza que tú sabes no como un círculo así venga cobelo y las autos tiene la barriga completamente limpia y ahora miramos la barriga del transporte normalmente que está ahí con también cocidio a los tres o cuatro días cuando ya lo tengamos un tratamiento mínimo mínimo cocidio porque porque aquí del transporte mirado ven vienen todos afilados en todos los transportines que esto es siempre igual viene hacinado viene paquetado viene asustado ahí lo dejamos tranquilito estamos tratamiento cocidio ya vemos que los parros se adaptan después le tenemos que preguntar que al criador que que crie este por cierto gasta el mismo pienso que gasto yo no hace falta hacer un cambio pues le ponemos por ejemplo si ellos gastan arpiste por poner tres de arpiste y una de pienso para adaptarlo en nuestra comida y después y adaptándolo poquito a poco cuando terminemos el tratamiento del cocidio porque los paros obviamente estarán que se aclimate a nuestro microclima que esté aquí después coge el pajarito escúchame voy a hacer un repasito para que no nos liemos desinfección tres o cuatro días de parásito de lo hemos visto vale ahora lo he hecho ahí escúchame ahora es el pajarito y vale la aula no sé obviamente también le hemos mirado las uñas que es algo obvio obvio votar la polo en su sitio venga hay muy bien venga no pero te por si dame que me desconcentra hemos dicho oscidio no no porque ya la niña mal y vamos a ver gotas desinfección nos dejamos tres o cuatro días cocidio mínimo que no tenemos sitio de aloparte y miramos porque es que normalmente los transportes con en mierda después vemos cómo esté los paros lo adaptamos y cuando esté un poquito hecho a nuestra manera de comer a nuestra manera de comer cogemos un paro el más sano que hay el más sano cogemos uno de aquí y en otra aula aparte en una aula lo ponemos aparte y cogemos esto es la teoría cogemos uno de esto amarillo a lo blanca que sea de la misma y lo ponemos la con una rejilla y vemos como otra fiera dice por uno de los dos enfermos se pega lo que sea después si no pasa absolutamente nada tranquilamente lo podemos juntar cuánto tiempo tiene que esto unos 15 días dos semanitas una semanita para ir viendo ve que se desinfecta de estos y los paros lo más importante para la clima para crear que se aclimate que se aclimate que estos paros vienen de otro viario que no es por decir no por decir que sean ni más buenos ni más malos cada igual de donde venga que lo importante es la aclimatación tanto al clima tanto la comida porque esto lo hacemos pegado la cría estos paros no crían ninguno en tocado crían los del año que viene por eso hay un dicho que tú compro un paro de fuera no te quiere el primer año te quería el segundo hay que dejar los mínimos dos años los paros que quería vale es de por ejemplo que está más tocado porque debe que está más tocada por lo sacaré y le haré particularmente un tratamiento que lo miraré ahora lo lo miraré y seguramente este este jodido a ver todo el cariño voy a grabar uno de allí que está más malito vale solo y y y y y y Mira este por ejemplo ¿La han picoteado? Sí, la han picoteado Como el otro La voy a tratar, mira Esta toca del hígado A ver ¿Pájalo? Chicos, pájalo bonito Este no tiene la barriga sana Este está un poquito tocado Este padre lo vamos a coger Lo vamos a partir Lo hacemos un tratamiento individualizado Este tiene varias cositas Y este por ejemplo No quiero que se ponga aparte Encima tiene las defensas bailan picoteado Vamos a ponerlo aparte Y tratarlo Cualquier duda ya sabéis Que tenéis mi teléfono El de la tienda Llamad a la tienda Porque el mío está colapsado Me podéis llamar Para cualquier duda que tengáis ¿Vale? Para cualquier duda Cualquier problema Juan cuarentena Juan los paro ¿Vale? Pues espero que os guste el vídeo Hasta otra amigo los canarios Hasta otra amiga Otra amiga de él De YouTube Adiós Hasta otra amigo 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 Hasta otra amigo